Eso con Truillo, ya había una paz. Ustedes tienen que entender que también el río del masacre, que ellos están haciendo de la canalización, no es para hacerle daño a la República Dominicana. ¿Cuál país es independiente? ¿Qué quiere ser independiente de otro país todo el tiempo, todo el tiempo? Nosotros también tenemos que recorrer. Nosotros también apoyando tu respuesta. Pregunta a ellos, ¿cuándo canales ya tiene la República Dominicana sobre ese río? Tiene 11 ya. Nosotros no tenemos ni uno por primera vez. Por primera vez vamos a tomar uno. Y ya se empezó la guerra. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Cristiano, si tú estás aquí, tú estás hablando con la ley que yo estoy hablando. Eso es mala educación. Tú tienes que esperar que la otra persona termine de hablar y después tú puedes decir lo que tú quieres. No, no, no. Usted está haciendo una cacopomía. La justificación tiene un desvío. Tú tienes que esperar que la otra persona termine de hablar. ¡Ay, no! Tú eres cristiano. Tienes que entender que nosotros somos así. Cuando uno pues sabrá y el otro no puede tomar la creación. Es por si no tú eres educada. Tú lo sabes. No, el que se tradice. El mundo es de Dios. El agua es de Dios. Esto es de Dios. Hay que ser humanos. Son ejemplos. Pero hay reglas. Esto es lo que también tienen que entender. Hay reglas. Y si lo hubieran hecho por las reglas, toda esta mierda, todo este lío, todo este problema no te hubiera pasando. Pero ¿cuál es lo que está pasando? Porque ustedes también están pasando en un momento difícil. Imagínate. Sí, mi amor. Que nosotros que vivimos en la República Dominicana también nos afecta en eso. Porque los primeros que van a picotear y se van a la guerra son los de aquí y después allá. Aunque mueren. No hay guerra. No hay guerra. No hay guerra. ¿Qué no? Claro. Yo estoy loco que hacerme la guerra. Oye. ¿En serio, manito? Quiero con la cara. ¿Por qué? ¿Por qué dijo que no? Oye. ¿Por qué? ¿En serio? Entonces, todo el haitiano que está aquí piensa que yo estoy hablando mal de los haitianos. No mal de los haitianos. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes me escuchen antes de que comienzan a bailar. Si le hubieran hecho todas las reglas, hablar con el presidente, ah, no, mira, lo vamos a hacer de tal manera, tal manera, tal manera, tal manera, tal manera, tal, 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 ya. No puede ningún problema. Pero todos quieren hacer algo bruto. Y muchos ya lo saben, que son haitianos, sí, y uno tiene que estar con el cupa, por ejemplo. Pero los haitianos no hacen la cosa bien. No lo hacen más. Lo hacen los brutos. Si hubieran hecho una regla, cualquiera cosa, no tuvieran esto pasando. Y vinieron y mataron a esa gente ayer. ¿Qué va a pasar ahora? ¡Apagar inocentes! Oye, ¿qué va a pasar ahora tú? Está en un paisaje. Lo primero, cuando te pica, hablando en favores de los dominicanos, lo primero que nos va a explicar ya es usted, oíste. Mira, tú tienes que... Yo no estoy hablando de favores de los dominicanos. Tú tienes que aceptar que yo te diga las cosas que están bien. Mira, mi amor, hay que decir que tú estás viviendo por allá, pero no importa, no te bajes la cabeza, niño. Están matando a los haitianos a golpes. Así me invito a que lo están transportando y dejando a los niños en la calle. Todo eso está mal. Yo te hablo de lo que está mal. De las dos partes están haciendo muchas cosas malas. Eso que yo venía diciendo hace rato. Lo dos partes hace. Eso lo venía diciendo hace rato. No, no estoy diciendo que al fin no estoy alivado. Por eso, a la persona de la cara que te habla, me matan, me matan, me matan. Yo digo, mi amor, pero todo el mundo mata. No, Dominicana no mata, y a los haitianos también mata. Lo que yo me puedo decir, que esto no debería llegar hasta ahí porque no te la apete. Está afectando a Haití. Está afectando, aunque a los mismos que nos vivieron aquí, también afecta a la República Dominicana en relación de revolucionarse. Pero ayer mismo, el presidente Luis Abinadell, ayer mismo, en una conferencia de prensa, ¿él no lo dice? ¿Qué dice él? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que Haití, República Dominicana, es uno de los países que tiene que estar sí o sí o sí. Francisco, una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces el país de otros lugares le han ofrecido ayuda a Haití? Dime tú. ¿Y cuántas veces ayuda a ustedes los debaratan y los rompen? Las casas que le hacen, machucan a la gente. Y cada vez que son un presidente, hacen grave y matan a todo el pueblo, casi mente. Y lo matan. Y lo matan. Y lo matan. Coño, ustedes son un azaroso, eh. Pero, mi amor, son un azaroso. Mi amor, cuando nosotros, cuando nosotros ocupamos República Dominicana por 25 años, ellos siempre hacían las cosas malas también. Nosotros nunca nos amamos con ellos. Siempre nos llevamos bien. Se siente molesta. Se siente molesta con los haitianos porque está pasando lo que está pasando por ahora mismo en Haití. pero nosotros nunca molestamos con los dominicanos cuando la cosa estaba en mala y siempre nos llevamos bien oye pero mira hay una cosa mi amor no te enojas oye mira alguien por favor manda un delivery por lo menos ayuda a desayunar a esa mujer porque esa mujer ya no desayunó y ella no tiene a donde estar señores estoy de acuerdo con lo que dicen señores yo también estoy aquí ya con eso de ese maldito muro vamos a escuchar a piel morena hay que matar a esa gente señores también hay que matar a los que nos van a invadir no voy con esto no voy con esto tampoco entonces empieza a matar no 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 mata señora no va a matar porque todo el mundo sabe que si una gente viene a levantarle la mano a esto va a quedar con los brazos cruzados todo el mundo sabe si un dominicano vamos a escuchar a piel morena vamos a escuchar a piel morena vamos a escuchar a piel morena ustedes no saben hablar ustedes pusieron así un canal y ustedes hablan con nosotros no entonces ellos no tienen nada que hablar con el gobierno sino con algunos responsables dominicanos porque ellos en los comentarios los que están conmigo yo sé mi amor que ahora mi vida va a decir que me estoy diciendo que estoy de los dos adultos me digan me dejen su opinión en los comentarios si es tan mal lo que yo estoy diciendo y son tan brutos no estoy de acuerdo con este muro porque para que ellos hicieron este muro para pasarse para acá hace daño más del daño que han hecho mi amor mentira no es cierto no es así no es así claro que si no Francisco yo creo que no hay tiempo deja de comer antes de tener cuidado no es la una con la otra oye oye las ya no deberían de tener vergüenza y no cruzar para acá porque mira como están hablando los dominicanos de ustedes no cruzan para acá la vergüenza y por esa situación la vergüenza no lo tenemos ni corte no quedame allá porque es que ustedes tienen un látigo que es Francia porque no se van para Francia loco vayanse para Francia porque no lo quieren no lo queremos lo están deportando lo están deportando de todos los lados de México lo están deportando lo están deportando lo están deportando pero que pues más que no lo quieren también ustedes pueden saber que no pueden sacar esto mentira no puede ay papá pero que ay mi madre pero mira permiso ustedes se pueden fijar que el problema no es los dominicanos lo vamos a picar lo vamos a picar y lo vamos a meter en funda a ver cállete usted no venga a brillar usted tiene que estar con el diablo ustedes están mal y muy ignorantes están robando el agua mandan ustedes yo te quiero decir yo estoy defendiendo a los dominicanos no estoy defendiendo a los dominicanos yo me metí en el ahí tengo ratos defendiendo a los dominicanos diciéndoles no tú estás mal no culana criminal no saquen al criminal porque criminal nada más defiendo a los haitianos pero yo he un punto que yo me oculté no entienden no nada no nada criminal una pregunta criminal mira yo no quiero entender que la dominicana o el dominicano habla sobre de muchas cosas y cuando nosotros entramos queremos que queremos decir la cosa como si no de mentira oye lo que yo estoy diciendo y si alguna vez me corre un señor de una vez me dijo uy uy no pero así tampoco no pero está bien ¿ok? Kistin Kistin habla Kistin si te escuchamos te escuchamos pero yo buenos días buenos días buenos días buenos días si habla adoro me pon yo sé antes de ayer que yo siempre yo que ustedes tienen un lado y todo el mundo se mete y todo esa niña es linda dios mío mira tú eres dominicana eres haitiana ¿de dónde tú eres? para saber tu nacionalidad ¿y tú eres dominicana? ¿tú eres dominicana? ¿tú eres dominicana? yo soy haitiana diablo que es el tío animal linda mire Francisco está aquí no tenga miedo tú también estás con Dios con el diablo tiene dos bocas no hay miedo hay miedo pero si es ella linda ¿qué hago? ¿qué hago si es ella linda? yo no dije nada yo solamente dije lo que pienso cállate mujer usted es una bucola que es una bucola está bien déjala que hable déjala que se expresen porque ustedes no dejan hablar a nadie háblame amor háblame amor él ya está celosa porque es una bucola aquí la pobre tiene que presionar allá en Haití también pero si aquí tiene esto y siempre aquí le tiene que mandar algo para allá en Haití y entonces nosotros somos pais de ustedes pero dejen que ya hablen porque ya hablen de su opinión ustedes se la comen ¿cómo? háblame amor sigue hablando expresate el presidente no acepta eso ¿cómo eso? eso es imposible porque todo el mundo tiene que sobrevivir porque eso eso es una cosa como egoísta así te van a comer mi amor mira te voy a decir algo déjame hablar un ejemplo así como ustedes se unieron para hacer un canal en menos de una semana así mismo todos ustedes se pueden unir y responder con la República Dominicana no puede bien con la carga diablo viene un criminal descansa y cuánto de ustedes que no va a parar otro país a pie montar a yoda pero no puede bien pero no puede bien me hace le manda a nosotros mira, mira como ya dijo como así unanse para que Haití sea un mejor país pero ustedes no ven esto ustedes estamos con la verdad discutiendo haciendo más problemas de este caso para que no sea un Antoine que sea un país de verdad la maldita loca el diablo porque yo estoy seguro a ti que si República Dominicana tuviera una situación de ustedes hace rato que no hubieran levantado entonces ustedes se quieren echar como lo más moltecito como lo que no pueden y son gente trabajadora como siempre como siempre trabajadora eso así entonces váyanse para su país a levantar su país trabajen en su país claro apenas comenzaron estamos comenzando estamos comenzando en esto estamos en esto qué problema entonces ustedes pero usted tiene mucho alguien en eso poño ustedes dicen no que el dominicano es racista el dominicano no es racista el problema del dominicano con el haitiano viene de vaina de historia y nosotros lamentablemente no nos vamos a dejar invadir porque nosotros tengamos que se dedicar otra vez con ustedes claro mira oye mira déjame decirte déjame decirte déjame decir algo ¿me permite? sí porque yo tengo rato ahí escuchando solamente yo no había dicho nada mira dos países los dominicanos ya él tiene 11 allá tiene que hacer uno también es que usted más sinvergüenza porque permítame que yo le diga que son sinvergüenza porque usted no quiere saber nada no te lo permitimos no te lo permitimos no te lo permitimos no somos sinvergüenza estamos defendiendo nuestro territorio ya decidimos usted lo va a caer buen día va a caer usted pio te stay pio te palé acuerdi dame pio te lo permitimos pio te lo permitimos que pio te lo permitimos que vaya a tocar eso pio m m m m m m m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Haití, ellos nunca han tenido beneficio con ese río y no solamente eso, que es la primera vez que van a tener un canal. Y aunque el pueblo dominicano esté enojado, no hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo, porque en Venezuela no hay que llegar a ningún acuerdo. Al final, el río no tiene nada que ver con República Dominicana y no tiene nada que ver con República Dominicana. Y también, el río no se toma la cantidad que quiere y Haití también se toma la cantidad que quiere y nada más. No tiene que ver el destino, tiene que confiar, tiene que... El río no es de República Dominicana. No, 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 eso no te van a acertar. No, 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 a mí no me hablas de eso, el río no es de República Dominicana. ¡Francisco! ¿De quién es el río? ¡Francisco! El río no es de República Dominicana y eso no se puede confiar. ¿Por qué no es de República Dominicana? ¡Mentira! ¡Sóltimo que hay que hacer! ¡El río no es de República Dominicana! ¡Sóltimo que hay que hacer con el río eso! ¡No! Donde sale el agua del río lo que hay que ponerle un tapón para que no llegue el agua. ¡No! El río no es de mayo. El río es la separación República Dominicana y República Altiva. el río viene siendo en el medio al medio o sea, cada quien tiene un parte del río está bien Francisco pero ustedes están haciendo un esfuerzo en balde, porque cuando este canal lo terminen de hacer, ¿qué es lo que van a hacer? a explotar con el oro y ustedes con qué se van a quedar con nada, haciendo un esfuerzo en balde no importa, déjalo pasar ya, porque hace tiempo ustedes están disfrutando del río ahí, tú no estás defendiendo Driveada, tú estás defendiendo y yo no sé a quién tú no sabes pero tú no tienes lo que tú estás diciendo no, esa es mentira esa es mentira esa es mentira ella hay un rato ella eventualmente ellos inventan esa palabra es como una excusa para que nosotros o sea, una excusa para que nosotros seguimos haciendo el trabajo que están haciendo oye, nosotros Mira, mira, ¿tú sabes qué? Tú eres un tipo desagradable. No, 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 no te vayas por ahí. No te conviene, no te conviene. Yo estoy diciendo, ¿tú sabes por qué yo te dijo? No importa. Porque esa es una cotorra, mi amor. Esa es una cotorra, es una buena palabra. Váyase para mí, ella. Váyase para mí, ella con su cotorra. ¡Dalo, cóllelo! ¡Ah, tú también, mamá! ¡Oye, amiguita! ¡Liga! ¿Usted qué está mandando para yo no sé qué? No te ofendiendo, que no estamos... Mala palabra, no lo acepte. Mira, yo no lo voy a hacer con ella, porque es miserable. No voy a hacer igual que ella, porque es miserable. ¡Somos burrosos! ¡Vamos, nos vamos a ligar con los burros! ¡No, díganme los burrosos! ¡No hay problema! ¡Yo te voy a ligar con él directamente! ¡No te metas tú! ¡Abuelita, mandamos regalos! ¡Ya, díganme las palabras! ¡Ustedes piensan como que también no hay niños! O sea, en el día, posiblemente hay niños también. Ellos ven haciendo creer que no ven, y ellos escuchan haciendo creer como se le escucha. Ahí te he hablado fuerte. ¡No lo que tú has dicho, métela ahí! ¡No lo que tú has dicho, métela ahí! ¿De qué tú hablas, loca? ¡Mira, no lo que tú has dicho, métela ahí, sí! ¡No lo que tú has dicho, métela ahí, sí! ¡No lo que tú has dicho, métela ahí, sí! ¡No se ofendan! ¡Pero dile que habla con calma! ¡Tampoco nos estoy diciendo cosas malas! Yo estoy compartiendo alguna idea con ustedes, a mí, como yo estoy haciendo la refuerza, tratando a ustedes bien, me trata bien también, porque si me ofende, puede ser peor por ella. Me dijo también otra mala palabra, a mí no me va a ir peor, a mí no me amenace, que tienes rato amenazando, cuidado contigo. No, yo no, mira, no, yo no te digo maracaso, solamente yo te digo campesina, campesina es una palabra normal, pero después de ahí yo no he dicho nada. No, 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 no. Cuidado con la gente, mucho más en el mensaje, no me hable de eso. ¿Cómo fue? No me hable de eso. ¿Qué? ¿Por qué te dicen que me hacen que me hacen?